¡Suscríbete al canal! En Gineteada y Domas Le digo, por primera vez en nuestro canal Orgullosísimo de verlo, de tenerlo Un saludo y bueno Cuénteme algo, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo se siente aquí en Arroyo Leyes? ¿Qué tal está pasando? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, buenos días al principio Primero para toda la gente Presente sea por mi público A Padrino y yo Y bueno, acá estamos con la gente amiga de Los Córdobos Y toda la paisanada acá trabajando en el campo de Domas Ajá, ¿y qué expectativa para hoy? Están todas las mejores gracias a Dios y el día Todas las mejores Y un hermoso marco de gente Mejor imposible, mejor cantidad de gente ¿Qué caballo y qué jinetes tenemos que ver hoy acá? No nos podemos perder Y las montas especiales Pichón de Ostegui Pichón de Ostegui Ramón Córdoba Ramón Córdoba Emiliano Lali Todos están los mejores jinetes Los mejores Exactamente, aquí van a estar Está bien, muchísimas gracias y bueno Muchísimas gracias por la atención No, no tiene por acá 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 No, no tiene por acá